¿Cuál fue el resultado de la carrera de la carrera? Me contabas que vos entrenás lanzamiento, contale un poco a la gente de qué se trata el lanzamiento en el atletismo Sí, yo entreno más que nada jabalinas, mi prueba, mi especialidad Lanzamientos hay cuatro, de martillo, disco, bala y jabalina Y yo me enfoco básicamente en eso, pero bueno, los Grand Prix es un torneo que no hay siempre una determinada prueba Sino que es por área, área lanzamiento y te puede tocar tanto como disco como martillo Y bueno, toco disco este fin de semana, pero en algún próximo seguramente toque jabalina, que es lo mío Bueno, te dice que también van a seguir más competencias, vos vas a seguir compitiendo en esta disciplina que es la jabalina ¿Cómo te ves en las próximas competencias? Yo me veo bastante bien, intento estar segura siempre de mí misma, compito conmigo Y bueno, uno entrena acá todos los días, intenta dar lo mejor y que quede reflejado después en los torneos Bueno, este fin de semana en los Grand Prix hice el lanzamiento de disco En el cual salí primero con una marca de 26 metros La experiencia es re buena, la verdad Está bueno esto de competir y sumar puntos ¿Cómo viste el nivel de los competidores también que estaban ahí? Competí contra invitados de Santa Fe Y la verdad que se nota que entrenan y que lo disfrutan Y me gusta ver eso También estuvieron participando en los Córdoba Juega, contanos un poco eso Hola, sí, buenas tardes Sí, estuvimos participando en los Córdoba Juega Que es un torneo a nivel provincial Que clasifica a los mejores en la provincia, digamos, en distintas disciplinas Velocidad, resistencia, lanzamiento y alguna más Salto largo, en alto ¿En qué estuviste participando? Yo me especialicé este año en salto triple Que salí subcampeón provincial Con una marca de 11 metros 55 centímetros Y todo lindo Estuve ahí de clasificar nacional ¿Y esa es tu disciplina, la que siempre entrenás y la que siempre participás? No, 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 yo me dedico al medio fondo y al fondo Todo, carrera en calle, resistencia Pero como este año tuve unos problemas personales Me largue ese salto Y en los Grand Prix en Altagracia, ¿cómo te fue? Bien, corrí 1500 Que quedé segundo Con una marca de 4 minutos y 45 segundos Y salto en alto Pero bueno, eso ya no es lo mío, lo hice por participar ¿Vos también estuviste en los Córdoba Juega? Sí, sí Yo hice lanzamiento de disco y lanzamiento de martillo En el cual que martillo quedé entre los 8 mejores Y en disco quedé decimo cuarto Los Córdoba Juega son los que se realizan en el Estadio El Kempes, ¿no? Entonces está bueno también aprovechar en esos lugares Digamos que son de alto rendimiento deportivo Sí, está bueno ir al Kempes y conocer gente Me gusta ¿No? ¡Gracias!